Este es el tiempo, tiempo mágico, bienvenido sea, un tiempo especial, tiempo de alegría y felicidad, este tiempo es único, espectacular, un tiempo fantástico. Ya, ya, no quiero que se estén quejando, ay no, son muchos niños, pero no importa, todos se tienen que ir a la escuela rapidito, ok? A ver, déjame la cuenta, va, uno, dos, tres, porque no acabaste la primaria, ándale, cuatro, uno, ándale, 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 ándale. Ay, tengo mucha charla, aquí los de esas, porque ya no estaba fodonga, mira que vergüenza, ¿qué fue fodonga? Mira, 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 mira los churros que traes, pues es que no me alcancé a peinar yo por estarlos peinando a ustedes, además solamente los niños, vámonos. No, no, no fue el niño me quiero aserciar, que entren al aula de clases, así que por favor. Ah, que metido. Me va, uno, me va atrás, dos, tres. Anpame, no me quites el luce. 5, no, sí, sí, te lo que la pásale, seis, uy no, ¿qué voy a hacer? Qué onda de laido, ay perdón don Nano, disculpa, Doña Lupita, bienvenida, ustedes. Mi esposa, mi esposa. Oye, oye, que tienesion. Desgraciadamente, desgraciadamente. Mis respuestas sablas ni found. Muchas gracias Don Lalo, me encanta que usted esté aquí trabajando, oiga, pues le traigo aquí a dos muchachitos. Bienvenidos. Muchas gracias, a ver, a ver, uno por uno, a ver. Necesito darles el sanitizante. Don Lalo, por favor, sanitizante. Lo que es de obligación de la escuela. A ver, date la vuelta, date la vuelta. Me hace que yo también pueda entrar, así que recibe, a mí también. Pásale, 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 pásale. Voy nada más a tencionarme que entren al salón, ¿ok? Ahí vengo, ahorita la tengo que hacerla, vamos a irnos a tu casa. ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Pues sí. ¿Qué vergüenza? Lo voy a ir a dejar hasta Lalo. Bueno, yo creo que aquí está bien. Aquí ya se puede ir cada quien a su salón, ¿estamos? Sí. Muy bien, a ver, vámonos. Saludos, por favor. Haga caso, haga caso. Ahí les eché el lonche. Ay, se me olvidó. Se me olvidó tu lonche, pero te lo llevo por la reja a la hora del recreo. Ámbelo, ahorita nunca me haces el lonche. Ay, hoy me quise lucir. Tengo que quitarle el lonche a los más chiquillos. No, mirá, mirá. Ándale, yo ahorita en tu salón tú también. Ahí lo voy, yo traigo. No, hace rato nos repartimos. Ah, muy bien, ándale, gracias y tal. Yo voy a tomar agua. Ah, muy bien, sí, ándale, vea. Al tomar agua antes de entrar al salón. Ahí está, ya está todo repartido. Muy bien, ahora yo me voy con la maestra, Lupita, porque me debe la tanda. Se me hace que llegamos temprano porque ni la maestra ha llegado. Está solo el salón. Oye, sí. Ah, no, pero es que no hay nadie de aquí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese no es maternal y nosotros somos de maternál, Lupo. Ay, con razón, pues estamos perdidos. No, pues vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Te pasa con el balón? Sí, vamos. Buenos días, ¿cómo está la clase? Ay, bien. Oye, ¿pero hay nadie? Ay, se me hace que llegamos bien temprano. No, hombre, la lobita nos traía corre, corre. Ah, pues aquí me quedo. Ah, pues aquí lo espero. No hay nadie, oso. Mira, está el salón vacío. Salitario. Mira, se mata los bancos tristes y a bajar. Ah, mira. Está el zorrillo. Ah, sí, está el zorrillo. No, zorrillo, está el zorrillo. Oye, no hay nadie en el salón de clases. Oye, es que se me hace que llegamos muy temprano. La lobita nos despertó muy temprano. Yo creo que hasta siento que vengo en vivo sin dormir y todo. No, sí, nada. ¿Sabes qué? A lo mejor la maestra está enferma y no va a venir. Oye, pues si quieres, vamos a buscar toda la raza en otro salón de juguetes. Ya vengo, pues perdón, oso, ¿verdad? Que tampoco había nadie allá. No, tampoco. Nos equivocamos de salón porque tampoco había nadie. Estaba todo solo. Ah, pues vamos allá. Vamos allá a jugar en los pasillos. A ver si íbamos a alguien. Capaz si andan en un paseo y nos dijeron. ¡Ándale los juegos! ¡Vámonos, galos! ¡Vámonos! ¡Uy, chúmbale! ¡Buenos días, maestra! Bueno... Ay, no le veo a nadie. Ay, tomás yo que llegué bien temprano. Bueno, aquí los espero. ¡Ay, hola! ¿Qué pasó? ¿Cómo ya? ¡Hablen más fuerte! ¡No los escucho! ¡Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Que no vio a nadie? ¿Qué? ¡Ay, no le sentí nada! ¡Ay, qué raro! ¡No llegó la maestra! ¡Lo voy a poner un reporte! ¡Oye, ese monkey de plan no escucha nada! ¡Ah, me está bien cerdo! ¿De qué sirve que esté pelón, cabeza de rodilla, similizado? Porque ni como Chango camina, camina normal así todo derecho. ¡Pregame el favor! ¡No, tate! Entonces, imagínate, decimos que se ve en el señor Cejón. ¡No me hablaban! ¡Se monkey! ¿De quién estaban hablando? ¡No, hombre! ¡Ay, ver! Yo no tengo unos chanquitos que comprarme aquí en la escuela. ¿Seguro? Este, no tienes clase, ¿verdad? No, fíjate, yo tampoco tengo clase. ¡Vamos a buscar a los demás, vete! Bueno, ándale. ¡Ay, qué raro! ¡Que no me dijiste nada! ¡Ah, pues es que no lo había visto! O sea, ninguna maestra está en su salón. ¡Ay, se me dice lo que se está haciendo porque no me quieren pagar el dinero! ¡Pero los voy a encontrar! ¿Bueno? ¿Sí, mis? ¿Sí? ¡Ay, ese milagro que me está marcando! ¿Cómo? ¿Y los niños están en el colegio? No, 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 no. Debe haber una equivocación porque los niños deben estar cada quien en su computadora. Obviamente, en la casa. ¿No? No me diga eso, mis. Ok. Sí, está bien. No se preocupe, ya sabe que voy para allá. ¿Ok? Gracias por hablarme. Bye. ¡Qué raro! ¿Qué fue un artelegio? Voy a abrir de vuelta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Están todos! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, pues! ¡Está vacío! ¡Déjame! ¡Voy a bailar! ¡Ay! ¡Ay, show, ay, show! ¡Entren, entren, 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 entren! ¡Vamos, vamos, vamos! El tiburón molacho, tiburón molacho, no quieren los niños porque esta chimuela no va a sentar. ¿Dónde? Ahí está el tiburón molacho, tiburón molacho, no quieren los niños porque esta chimuela no va a sentar. Y es por eso que ese miento se quedó, no le gustaba que lo llamaran chimuelo, entonces su papá, el moracho, le llamó. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Yo, o sea, yo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Van a ver! ¡Cuál dinero! ¿Cuál dinero? ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Bájense todos porque voy a hablar con ustedes! ¡Vengan para acá! ¡Dame, qué flojera! ¡Tá bueno que estaba el show! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Sálvame, salta que pagué, mamá! Como siempre, Marina de aguafiestas. ¡Ay! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá, muchachos! ¿Para qué nos hablabas, Marina? ¡Me hablaron del colegio! ¿Ah, sí? Pues antes, ¿qué están haciendo aquí o qué? Pues, ¿cómo que qué? ¡Ya empezaron las clases! ¡Por eso! Pero bueno, ¿qué no saben o qué? ¿Qué cosa? ¿Quién los trajo? ¿Quién los trajo? ¡La lobita los trajo! ¡Nos levantó a las 6 de la mañana! ¡Nos bañó con agua fría porque no salió el boiler! ¡A ver, quiero saber! A ver, explíquenme, por favor, ¿qué pasó? ¡Todos! ¡Rápido! ¡Silencio! ¡Vengan para acá a la cañosa! ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Que te ves muy hermosa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es hermosa, hija! ¡Es muy hermosa! ¡Andale, ponte la lengua! ¡Andale, ponte la lengua! ¡Andale, ponte la cara hinchada y todo! ¿Perdón? Que no hablas manchada ni de nada. ¡Ah, no hablas manchada! ¡Ah, no hablas manchada! ¡A ver! ¿Qué? ¿Qué? Quiero entender algo. Dices que los trajo a la lobita. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Bueno, ¿qué no saben que las clases ahora son por la computadora? ¿Qué? Que son clases digitales. No tenían que venir hasta acá. Fíjense lo que hizo la lobita, ¿eh? Los levantó temprano. Sí. Los desmañanó. Los trajo a pie en el solazo. Sin lonche. No les puso lonche. Ni agua ni nada. Y aparte, ni hay clases aquí en el plantel. Por eso no estaban las maestras en los salones. Pues no, porque las maestras están en las computadoras. Son clases digitales. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Vámonos a la lobita aquí! ¡Ay, no! ¡Pues para ella, Marina! ¡Pues para ella! ¿Por qué trajiste a los niños a la escuela? Ay, ¿cómo que por qué, Marina? ¿Por qué tienen que aprender? ¿Cómo van a estudiar acá en la casa? Que no sabías que las clases ahora son digitales. No tienes que venir a la escuela. ¿Cómo? Porque ahora los niños tienen que tomar las clases con la computadora. ¡Ay, Marina! ¡Ay! Ahí vienes tú en el camión llevando a todos los niños ahí. De la mano en el solazo. ¡Ay! Ni siquiera pudiste desayunar. ¡Ay, me habla mi mamá! ¡Ay, no! ¡Cuál me habla mi mamá! ¡No! 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 ¡Ya se cayó! ¡Jajaja! Por favor, suscríbanse a nuestro canal que se llama Tiempo Mágico Y recuerda, es bien importante que nos den like, ¿ok? ¡Bye!